La precandidata del Partido Liberación Nacional, Laura Chinchilla, visitó luego de almuerzo la escuela Rafael Moya en Heredia y la República de Guatemala en Alajuela. Allí fue recibida por decenas de sus seguidores, quienes con cánticos, pitoretas, banderas y hasta cimarronas le desearon buena suerte para este día de las elecciones. Chinchilla en horas de la tarde visitará la escuela de Atillo y Pavas y luego recibirá los resultados en el local de su tendencia.